Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a Pekka Reptiles El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de la entrevista a nuestro buen amigo Charlie Geckos Vamos a continuar viendo su colección de pitones bola Que como se pudieron haber dado cuenta, la neta es que tiene ejemplares bastante chidos Algunos únicos acá en el país Entonces vamos a continuar viendo algunas pequeñas que todavía les falta por enseñarnos Y parte de sus mejores ejemplares de Geckos de opardo Que como ya saben es su fuerte y la neta tiene animales de muy buena calidad Así que disfrútenla Mira lamentablemente tocó que este machito estuviera totalmente en muda Pero este es un Sputnose, Desert Ghost, Head Clown, posible Head Hype, macho La verdad es que se ve, una vez que muda se ve espectacular este ejemplar El Sputnose con el Desert Ghost creo que es de las fases favoritas Cuando estoy hablando de dos genes así base Pero se ve muy muy bonito Y aunque está en muda, pero tras la muda Y ahorita está en su mero punto de muda Y se logra todavía ver lo cañón que tiene el Desert Ghost Bien limpio, bien limpiecito Entonces ahí igual antes de subir el video yo creo que este animal mude Y nos podemos mandar una foto Yo creo que sí la van a estar viendo ahí en pantalla Para que lo puedan apreciar después de muda Pero si cambia un buen, hasta parece que ya está visual el Hypo Desert Ghost Ándale, seguramente así se va a ver un Hypo Desert Ghost Y bueno, déjenles comparto otro machito Y mira mi Pekka, esta sin duda yo creo que es uno de los ejemplares que más me gustan Porque es un gen base súper básico Porque es pastel, tiene yellow belly Pero el Desert Ghost, fíjate como resalta todo Está increíble, hembra también Mira, está bien cañón Luego hacemos mucha burla en cuestión del pastel Que unos combos no suele favorecer Pero en muchos como lo es en el Desert Ghost En el Desert Ghost trabaja bien cañón Ahora sí que es casi como de cajón que lo debo de traer Porque ese color del pastel amarillo con el Desert Ghost Podemos obtener esos amarillos, naranjas Bien cremositos, bien limpios del patrón también Porque no tiene casi ni una mancha en los patrones O sea, es completamente limpia Y ya me imagino las crías visuales Desert Ghost Que pueda dar esta hembra Lo más limpias que te puedan seguir dando Esta no tiene henchi, ¿verdad? Según yo no tiene henchi Pero pues está muy bandeada Entonces, pues honestamente no sé No sé si podamos considerar que trae henchi Ahora sí que ya con las crías En su momento podríamos confirmarlo Pero así como está Pastel Yellow Bell y Desert Ghost Creo que es un ejemplar que vale mucho, mucho la pena Sí, bien cañón Me estoy ahorita pensando en Por ejemplo, si fuera Faire también Lo más cremosa que todavía podría estar Estaría bien increíble Y bueno, hasta aquí la parte de las pitones bolas El buen amigo Charlie Como ya se pudieron haber dado cuenta Los proyectos que tiene son bastante específicos La verdad es que empezó con el pie derecho Tiene bastantes proyectos muy buenos Que yo creo que vamos a estar pendientes de ahí Porque la verdad Espera muy buenas crías este año Así que esté pendiente de las redes sociales Y vamos a empezar a ver su parte de las La neta fue muy difícil Seleccionaron unos pocos viejos leopardos De las más vistosas que tiene Para poder enseñárselos Y la verdad es que Muy real los colores que tiene La verdad es que cuando fuimos La familia y yo no creíamos lo que estábamos viendo Eran colores irreales la verdad Entonces bueno, disfrútenlos Y cuéntenme en los comentarios que les pareció A ver, eso también es de mis favoritos Mira, este en lo personal es una de las líneas favoritas aquí del Creadero Se llama Firewood esta línea Una de las características es el stripe Que tiene muy marcado en todas las parlas Y el color naranja de este ejemplar Pero aparte esos contrastes negros con el naranja La verdad es que se ven espectaculares Luego, por ejemplo, yo he visto negros como muy tal vez opacos Pero este negro es negro negro Con el amarillo amarillo La neta sí se ve contraste bien padre Y ese como stripe que se le ven en la espalda, en el dorso Así es Se ve bien interesante Y también los tonos como naranjas que tienen en la cola ¿Qué viene siendo ese? ¿Carrotail o no? No, este no se considera carotail Digo, podría decir que es carotail Pero no, no es como tal No, pero la neta una chulada Creo que es de mis favoritos Sí A título personal es una de las líneas favoritas Que hemos estado trabajando aquí en el Creadero A ver, cuéntanos ¿Qué es esta belleza? Bueno amigo, este es un Black Knight Esta es una hembrita Que de hecho parece que va a entrar como en premuda Porque se ve un poquito lechosita Sí, sí, sí Suele estar más negra pero parece que va a empezar a mudar Y sí se alcanza a ver como esa capa fina Sí, como transparente Sí, mira, las patitas se le empieza a notar Sí, sí, sí No, pero está bien padre Esa creo le metiste el... Esta es el cruce con el macho Tangerine Tornado Que de hecho Miren, déjenles comparto Ahí está formando ya huevitos Entonces, yo creo que en unos 10 días Vamos a tener la primera puesta de esta hembrita Que esperemos que sean fértiles Y posteriormente en unos 40 días Tener las primeras crías de este cruce Que estoy muy emocionado para ver lo que sale Pues para que estén pendientes de tus redes Para ver esa combinación Tan diferente en cuestión de tonos y colores El negro y el rojo O flamante del otro Que de hecho, mira Creo que se me hace una buena idea Hacer la toma de los dos Órale, va Para que se queden como... ¿Qué podría salir? A ver, esta es la parejita, ¿no? Este es el cruce que se hizo Este macho es un Tangerine Tornado Pues esta hembrita es una Black Knight de línea pura Ambos son del linaje puro Entonces, pues esperamos La verdad es que algo interesante Exacto ¿Verdad? Dos contrastes totalmente diferentes Y pues con una buena suerte Creo que podemos sacar algo Que va a valer mucho, mucho la pena aquí Sí, sí, sí Para que estén pendientes Del resultado de esta cruza tan llamativa De hecho, creo que va a ser también parte de la miniatura Porque se ve muy, muy, muy llamativa Entonces, para que estén pendientes Del buen amigo Charlie De las cosas que va a sacar Porque prometen bastante La hembra ya está cargada Y esperemos que todo salga De la mejor manera Así es A ver, cuéntanos Este machito Esta es una hembra Hembra, hembra, perdón Esta es una hembrita Este proyecto yo lo acabo de incorporar Aquí al creadero Viene de Estados Unidos La línea se llama Tangerine Tornado Y como puedes apreciar Pues se ve súper naranja Tirándole a rojo Sí Y es una línea que La verdad Se ve espectacular Amigo Sí, la verdad Se ve muy, muy bonito Esas manchitas que tiene En el dorso Hace que todavía se vea Como más naranja Así es Para darse como una idea Entre la blanca Y ese naranja rojo Como fuego Está bien cañón La neta Su cabeza Los ojos que tiene Hasta los colores Parecen como irreal Yo creo que por eso La gente dice ¿Qué usas Photoshop? Por eso dicen Que los estafo Pero la verdad Es que La cámara no hace justicia Yo estoy seguro Que Les llega un ejemplar Todavía mucho más bonito Que las fotos O los videos Que les pueda mostrar La verdad es que sí Se los aseguramos Que ya que estamos aquí Se ve bien diferente En cámara Que mida real Que igual pueden Darse la vuelta Por Animalia Que vas a estar ahí Ahí vamos a estar En la próxima edición De Animalia Que va a ser El 25 y 26 de mayo ¿Verdad? Para que puedan verlas Para que pasen ahí Al estano A checar todas estas bellezas Bueno Como pudieron ver La gran colección Que tiene Charlie Geckos Tanto de Geckos Como de Pitones Bola La variedad de Creo que aquí se puede ver La cantidad de variaciones En cuestión de genética Y colores De ambas diferentes especies ¿No? Así es En Geckos Leopardo Vemos que manejas mucho En cuestión de rojos Naranjas El negro está bien cañón Que pues ahorita Ahí lo pudieron Pudieron ver Que es una de las joyas Que tiene el planeta Sí Muy visual Y muy padre Y muy padre Como se los comentamos Es la primera temporada En cuestión de Pitones Bola Esperemos tener mucha suerte Ahí con esos cruces ¿Verdad? Y que nos podamos estrenar Y la mayoría de los de los que Increíbles que tienen Vayan a seguirlo Vayan a seguirlo Como te pueden encontrar En tus redes sociales Para que estén al pendiente De todo Nosotros estamos Como Charlie Y en todas las redes sociales Facebook Instagram Y también en YouTube Pueden pasar Ahí tenemos mucha información Sobre todo para la gente Que comienza Y pues también aquí Con el buen Pekka Muchas gracias Por haber venido No, no, no Muchas gracias Por haber aceptado Que pudiéramos venir Conocer las instalaciones Que ya queríamos Que tuvo una oportunidad Y pues la neta Unas joyas Las serpientes Aunque Estoy en los de los pitones Bola Pero Cada animal que vemos Es bien diferente O sea Las cosas que tienes Y vas empezando Son cosas bien cañonas Que nunca pensé En ver Al menos de poco tiempo Y pues la neta Se esperan buenas cosas Y ya vimos El visto bueno Y yo creo que Va a tener varias puestas Este año Ojalá que sí Ojalá que sí Ya les daremos Las sorpresas En las redes Sí, sí Entonces para que lo vayan A seguir Porque va a tener Tanto buenas puestas De ricos de pardo Como de pitones bola Para que vayan Estar ahí pendientes Y puedan apartar Algo de lo que se viene Así es Porque de eso Creo que si se da No va a dudar nada Sí, sí Va a estar muy bueno Seguramente uno de esos Se va a ir a la casa De peca Seguramente Porque la verdad Es que sí Hay cosas muy interesantes Y eso va a parecer Mercado De que todo va a estar A la nueva tigra Y pues la neta Mucha felicidad Porque apenas empezaste Y las cosas que vas a tener Bastante padres Pues nada amigos Muchísimas gracias Por haber visto El video Muchas gracias Charlie De nuevo por aceptar Y enseñarnos La gran colección Que tienes Y pues también Por darnos Estas cintas que tienes Aquí atrás No, al contrario De verdad Muy agradecido Gracias a tu familia También Que se dieron el tiempo Y la oportunidad De estar aquí Y esta es su casa Ya saben Cuando nos gusten Y nos vemos en Animalia En Animalia En mayo Vamos a estar ahí Próximamente Precisamente Para que se pongan Atentos ahí A las fechas Y que pasen A saludar al Stan Ya saben Que siempre son bien recibidos Sí, sí Ahí va a estar Charlie Ecos Como dispositor Este, va a llevar Viquitos Serpientes Yo creo que también Si no les vola También vamos a tener A la venta Para que vayan Que es 25 y 26 ¿No? De mayo Así es En el centro de comisiones Tlatelóico Para que se vayan A dar nuestra vuelta Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Adiós amigos Bye Bye